Entonces le digo yo a aquel, osea todo, osea una cagada del mes si me afecta bastante entonces como le digo yo a aquel, va de media luna y si se les paga su suelo, que se debe porque si me justo con dos meses yo mismo me trabo La Melissa dice que le debo seis días todavía No, yo contaba lo que deciste que hasta no le la van a pagar Entonces como les digo, si ellos deciden, mira Miguel hasta el lunes, que nos pague, seguimos nosotros y cuentan, esta bien, también tienen derecho y si no pues seguimos trabajando, la cosa es no dejar, osea como favor personal no dejarme tirado, si aquellos deciden, ya no Si como vos nos rogaste, no nos rogaste pero dijiste que te echáramos el paro de estar digamos que cerra la otra semana te la echamos, aunque no venia por situaciones de la lluvia, que el rio y todo ese rollo Vos sabes que como se pone el rio aquí donde es la Vicenta, para allá Y cuesta ir a traerse, y cuesta Pues mira pues fácil, ahí chingue yo mi moto, ahí se chingan la moto Ahí no es fácil, yo deña María, para allá se camino está bien un coche Entonces como le digo yo, como yo le digo a Cristian y a David, ahí si que hablen con su mamá Yo puedo hablar con la madre de aquel que le echarse para no La cosa es que no me puedo seguir a trazar con los suelos, porque si no les pago ahorita siquiera Los que ya trabajaron, me atraso más y ustedes saben que uno con pistas en la bolsa Ya se presenta otra cosa y uno se lo gana, entonces mejor ¿Se le pone una mujer ahí en el colo pagando el colo? Tampoco Laura, tampoco Yo jamás he pagado a una mujer para que se colo Ay, el plano de gastar en el colo ¿Y aquella ve? Uy, si, si siempre paga ¿Quién? Le gracias, no le da un arco ¿Quién te conté? Yo quería llorar Ah, ese fue cuando el canal estaba ahí, me fui a echarla mi colo Fuera de la iglesia Va, pero No, ahí si de que Fuera de la iglesia Fuera de la iglesia Fuera de la iglesia Tiene ganas de llorar Tiene ganas de llorar, iba a que saque toda la lágrima Sacar todo Sacar la puya, ahí está Miguel No me pegués Fuera de la iglesia Ah, a mi huevo Eso me va a poner morro yo Fuera, fuera de la iglesia Llegado, voy a estar llorando por Cristian Cristian, ¿dónde estás? Porque eres mi novio Cristian Lo decí de que Madre mía Porque eres Porque eso es tan coqueto mi amor Porque eres mi novio Ay, ¿cómo te llamas Cristian? Ajá Te gusta, ajá, decíme No sé qué hay que decepcionar la vida Hombre, o sea, como les digo Aquí Yo tenía muchas cosas planeadas Miguel ¿Así son o qué onda? Por mí creo que no son así Los zapatos, la lengua Ah Yo voy a poner una granja Pero mira pues, pero o sea, si es cierto Cristian Es cierto, pero mira, ni viniste los dos O sea, mira, está bien O sea, ya te dije, o sea, tan siquiera da la mitad Y ya, ahí, digamos que tan siquiera 400 O sea, no sé, a lo que O sea, en los 500 por los días que trabajó Y ya está contento y vendí Lo que te quieras entender él Sí, para que Va, por eso no le estoy Yo le estoy diciendo Mira, ¿qué dices? Dame luz y yo te doy el resto Va, si yo, ay, como se llama Yo te pongo un poquito más del medio De los 15 días y ya Va, porque con el pismo Y no hay que tenerle Tenerle, no hay que ser uno tampoco pichicate O no hay que ser uno ¿Cómo se dice la palabra? Tacaño Tacaño, no hay que tener lástima el dinero Porque el dinero va y viene, o sea Si yo estuviera aquí, yo le digo Mira, muchachos, váyanse a la feria De veras, ahí está la feria ¿Qué nos vas a invitar? Vamos a la feria, pero que es el chulo Los invito allá O sea, si yo hago chulo, no compro la mamita No, pero allá está la música ¿Vos no vas a poner música? Está diciendo, vamos a la feria Que vamos a empezar ¿No vas a bailar el tingi y tingi? ¿Ah? Ahí está tu bocina Ah, es cierto Es cierto, ya se vieron los videos de tu cumpleaños Mañana solo los invito a bailar Porque no voy a hacer nada ¿Ah? ¿Y cuándo viene tu lucha? ¿Qué vas a hacer mañana para comer de la melita? Nada, nada No tengo pinto Porque tú no vas a hacer nada Así huevulo, huevulo Quería hacer tan siquiera Ya me dieron el ticket Que supuestamente no iba a venir Este, quería hacer una cena Vamos a decir que era para mi hermana Mi hermano, mi prima y yo Y el yerno ¿Y el yerno qué? Por mi hijo, yo tengo deudas, papas No, yo tengo que pagar el cuándo tengo que pagar mil doscientos, ¿eh? Que supuestamente lo compramos con una tarjeta Y la tarjeta me trabaron Porque uno dejan de bajar el baño Tengo que pagar un solo, fijamos, el billet Ah Me trabaron bien, bien, me trabaron ¿Ustedes qué te lo acabas de comprar? Sí, ya tengo quebrar Ah, pero no lo quebraste de... No Vaya y... Si no solo tienes que pagar el cuatro mil doscientos No, pero... Para el almuerzo si te puedo poner yo Yo no puedo almacenar el almuerzo Por mi hermana, se almacena Va, la almacena, pues Va, lo vas a poner, está bueno Una carne asada No, está bueno Con gordura No, pero no mires a Michael Ay, Dios pobre, mi muchacho A él le hace falta Este es un asado de cocina No, ese es ese Ese es ese Besito carno, no, digo Milena Besito carno Este es bueno sin carne Ya tiene carne, mamá La que debería estar más feliz No dice nada, mira Veníte para acá, veníte a su ser A más que voy a dar Te tengo en bonga A colgarte A mí ya me contaron ya De que... Ah, de lo del David Si, a mí ya me contaron Que era lo del David La Luceli está en nuestro favor Lo que nos pasó Y está triste también Hasta el día de nosotros Cuando miran al David Sí, sí, ya nos contaron Yo, 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 yo Yo solo vi que Que vino la Laura Y se huevo la... Y se huevo la... La Luceli Como mira, pues a veces Se lo voy a vender Y se quedan ahí A ver, David llega también Bajo, pero a mí El nene me estaba contando No, no son nada No, no son nada Mira, pues Mi esposo De la Luceli Por respecto Me dice sí a mí Pero el nene me lo he creado Del David No le dice sí a mi esposo Sí, Marcia O sea que no son nada No, ellos no son nada Nada que ver Pero mi mamá no quiere Pero no quiero Porque la Luceli Es muy huevón Y él también huevón Y hay huevos huevón A usted no quiero nada ¿A quién es huevón? A vos ¿Sos huevón vos? ¿Te voy a pegar a rajarle? ¿Póngale a ver? Ya para que le pasó a Michael Que nada pudo hacer Con razón Con razón Cuando estaban en la nave De todos los cuatro Quieres ser más guapos David dijo ¿Para que sí? Y como me estabas preguntando Ya vieron Para que miren Que no es mentira Si a mí mi nene me contó Que los vi a vis Pero mi nene me dijo a mí Que los vi a vis Bueno, entonces No, una O sea, como les digo Pues o sea Yo prefiero decirlo Públicamente ¿Por qué? Porque yo no tengo nada Nada que esconder Ni a las personas Ni a nadie Ni nada, babos Ahorita tengo que ir a pagar A los gatos Sus ochocientos ¿Y para qué sacarte eso Por pagos? ¿Por qué no tenías piso? ¿O qué piso? Ya me quedé vos a mí Mira ya los peló Mira como los tenero Me he metido bueno Tomatón ¿Y hace cuánto lo compraste? Ni un mes Este como que si fuera Leche, ¿ves? Ese es de churro Como vean Cuando estoy cocinando Yo no estoy por Facebook Dejo el teléfono Bueno, eso no es leche Es como que tu marido Estaba viendo porno Ahí Y vos dejó Mira No, porque tiene su teléfono Ay, chupalo, fe Chupalo, güey Chupalo, güey No, es tu marido, güey Sos tu marido Ahí tengo tus hijos, mira Ahí tengo tus hijos Mira, ahí tengo tus hijos Este es tan chico que es Mira, si se lo mete así uno ¿Qué hace embarazada? Bueno, metelo vos Se va a salir embarazada de atrás Para así Oye, va a meter Mira la palabra como tiene su teléfono Está quibrado, o sea Sí No, muchas Una vez Una vez El muchacho Le mandó la palabra Es cierto Y nosotros Le dije a él Mira, te voy a mandar Para tu sueldo Y nomás No, no nos engañaron Ahí tengo los mensajes Yo de esa persona Y le voy a mandar un audio Sin tal Yo voy a dar reclamar si no pensaba que no le dije a cristian te van a dar para tomar y a la hora nada que mal no y como cristian ha estado malo en ese sentido yo no como le digo a cristian mirando o sea como le digo yo me haces el paro hoy pero en ese sentido el miércoles el miércoles o sea los miércoles cristian ay no sé si no se da algo el primero tengo cita de 15 pero ya te dije a lo que tenes no es esas pílories falta de sexo max para que tenes falta de sexo max no 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 bien que te pasa